¡Un beso! ¡Élale, élale, beso! Vamos a empezar con cuatro ritmos a la derecha. ¿Qué va a decirles? Mirá que los hombres son iguales. ¡Pinche perra! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Hey, que rabia, plebes! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Me estoy riendo solo plebes porque la cagué, la cagué, guache. Aquí estoy editando el video donde voy y compro el outfit para la boda del compa Roche. Más que se me olvidó grabar la intro, amigos, es por eso que estoy grabando esto. Así que en el siguiente clip ya van a mirar donde estamos en la plaza para comprar el outfit. Por cierto, en este video el guachi es el que me va a escoger el outfit a mí. Pero ya, sin más que decirle que arranque el video. ¡Ánimo! Amigos, ya nos encontramos por acá por la plaza La Ceiba, listos para armarnos el outfit de la boda esperada, tan esperada la boda del millón. Aquí atrás de las cámaras está el compa Wachi. El compa Wachi que va a ser pues la persona que me va a vestir. Así que vamos llegando a la placita, ahorita vamos a ver qué nos armamos. Wachi, ¿qué rollo para irnos? Ah, pues el día de hoy vamos a armar el outfit del chay, amigos. Pues me pidió la ayuda, ¿no? Me dijo, Gallo, quiero que me ayudes a armar el outfit para la boda. Sí, porque la gente que si yo la hubiera armado me hubiera comprado una playera normal. El chiste, Chay, aquí es que lo importante es una boda de playa. Si fuera una boda de salón en la noche sería un poco más fácil porque tú sabes que el negro no falla, el azul marino, lo que sea. O sea, entonces es la primera vez que me voy a vestir así. ¿Cómo así? O sea, es la primera vez que voy a ir a una boda y que voy a ir vestido acá formalmente con su saquito. ¿Va a llevar saquito, no me imagino? Debe de. Debe de llevar saquito y pues estoy nervioso, estoy nervioso porque ahorita vamos a medir algunos outfits. Y ahorita vamos a ver qué rollo es el parino. Mira, Chay, wey. Para acá, para este lado, wey, está lo más formalito, ¿no? Que son como trajes, pantalones, todo ese tipo de cosas, wey. Aquí hay algunos pantaloncitos. ¿Cómo te quedaría algo así, Chay? Un verdecito, un pantaloncito verdecito es como este. No, pero está muy... No, 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 está muy... Está exótico. Está exótico este, parino. Cálmate, vamos a una boda. Vamos a una boda del millón, parino. Tenemos que llevar algo bien bélico. Sí, sí, sí. No podemos llevar cualquier cosa. No, pero por ejemplo, es lo que te digo. Este tipo de tonos, wey, yo siento que son más como para noche, pues. Ah, ok, ok. Tiene que ser algo, mira. Tiene que ser como beige, no blanco exactamente, pero como beige. Colores pastel, wey. Colores claros. Sí. Puede ser un rosito, un verde, un amarillo, pero... pero bajito, pues, ¿me explico? Ok, ok, ok. Mira, por ejemplo, acá hay algunas cosas. Que no sea oscuro, pues. Mira, acá hay trajecito. Va, Chay. Va, Chay. Sech, Padri, mira. Sech, Chay. Mira, mira. Ese tono me gusta, Chay, wey. ¿Te agrada? Es como rosa, pero un rosa muy... rosa viejo, medio pastel. Claro que sí, carnal. ¿Tengo un carnal? Qué rollo, qué show. Qué rollo. Un saludo a la compa Roche ahí, que nos estamos vistiendo para... Un saludo barbas. ¡Ah, barbas! Dale. ¿Qué talla es? Viene por talla, wey. La talla es... ¿Qué talla es? 48. A ver, la gente yo nunca me he puesto... ¿Nunca te has puesto un saco? No, wey, no, no. Que vamos a mirar bien bélico, padrino. A ver, padrino. ¿Cómo lo sientes? Está gustoso. Es que se ve bien. Cómate el cuello nomás. Sech, padrino. Sí, 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 sí. Se te queda, wey. Se te queda, wey. Sí, sí, sí. Ya me quito las gorritas, pues, ya me ponemos acá un empenadito bien, pues. Ay, padrino, me gusta eso. ¿Te agrada? Nomás que hay que buscar un pantalón de ese tono, wey. Es el pedo. ¿Qué opinan, plebe? Ahí ponga en los comentarios cómo me ve. Mira, este azulito también me gusta. No, pero es como de... De gamosita, wey. Está chilo, la neta, pero no, no sé. Como de gamosa. Este verde también está exótico. Eres, va a ser el primer outfit que vos te ves así, hermano. Este también me gusta, chey. Este azulito también está bélico. Ah, este está chilo, padrino, eh. Este blanquito también, wey. Pero no se me antoja tanto cada vez de blanco, wey. Siento que llama mucho la atención. Este está chilo, también. ¿Me pongo este? A ver, ponte ese. ¿Qué talla es este? ¿Qué talla era? 48. No, me busco un 48. Ah, este sí viene... 38. A ver. Se me da que te queda chicano, chey. Sí, wey. Te siento más apretado. O sea, si te queda, pero... Lo siento más... Sí, aquí, aquí se te jala. De aquí. Ah, se me da que aquí te me gustó, wey. No, no, no. Aguarte este, guardate este. No, capaz me lo ganan a la verni. Uy, este azulito, chey. Pónmelo. Este azulaje también me... ¿No crees que me voy a mirar más prieto con ese azulaje o no? Pero este es talla 50, wey. No, padre. ¿Tú eres qué? ¿Cuánto? Aquel era 48. Me fío a ti. 48, wey. Este es 50, chey, wey. Este es más grande, wey. Ay, me miedo el 50. No, si es el tema que te ve ya al tiro. Este me gustó. ¿Cómo me quedó, wey? Porque no me estira la... No, wey. De las axilas. No, no, padrino. Ese es, padrino. Uy, rojo. Bueno, amigos, a mí me gusta mucho ese tono. La verdad es como un rosa, pero no es un rosa que se ve muy rosa. Se ve como rosa viejito. Siento yo que es un tono playerón. Abajo me gustaría una camisita blanca, chey. Camisita blanca. Una camisa blanca. Y me compro unos tenisitos también. Blancos tienen que ser los tenis. Blancos los tenis, ok. Pueden ser unos 6 for 1 incluso, wey. Ya está. Y sí, porque los que tengo ya están bien ruines. Ah, no. Con eso que tienen no saca el jale. Bueno, vamos a colgar este y vamos a agarrar la otra. Si no encontramos un pantalón con ese tono, siento yo que se le puede ver bien un gris, wey. Pero un gris más bajito que ese. Bueno, amigos, vamos a seguirle buscando aquí el pantalón al chay. Vamos a ver. ¿Ira chay? Vean, vean, vean. Chequen, amigos, aquí. ¿Ira? ¿Ira padrino? ¿Pero qué talla es? Está ya... 40, no, acá. México 31, chay, wey. Mira que así me queda este, wey. ¿Me lo mido? Porque te decía que el otro como tono tintón. Aquí está, mira. Llévatelo dos, pa. Este está ya... México 30. No, está muy chico. Bueno, amigos, vamos a ver cómo le queda al chay un pantaloncito que está por allá. Se me va a quedar, mira. Qué hermoso, wey. Chay, chay. Bien bonito, wey, así. ¿Con el mismo los pantalones nomás, no? No, también con todo y... A ver, carnal. ¿Ya puedo pasar así, no? Sí, aquí era. La neta, chay, cualquiera de las dos opciones está bien perra, wey. La neta, el otro también me gustó el tintín. Y ese color vino. El color vinito este también está... ¿Cuál es el mío primero? ¿Cuál es el mío primero? Rosita, el rosaje. El rojo, el rojo, dale, pues. Sale. Un, tres, dos. Es lo más padrino. Toma, mira. Pero no te haces muy, 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 muy aguado. No, wey, es que el flow ahorita... Los pantalones ya entubados, ya se están yendo, ¿no? ¿Cuántos? Así son ahorita, wey. Son ancho de abajo. Lo que sí veo que te queda un poco largo. Ajá, sí. Pero eso se puede solucionar, lo largo. Lo largo se soluciona, lo ancho, así es el flow, wey. Ok, entonces lo ancho sí está bien. Sí, no más que sí te queda larguito. Sí está largo, la neta, pero... No, pero sí, sí se ve. Ah, por cierto, agarramos esta playería. Porque si te das cuenta también, el saco no es pegadito, wey. Ajá. De abajo, wey. Si te das cuenta, si quieres abróchatelo. O sea, el flow de este tipo de conjuntos, wey, es más como... Más oversight, pues, más... ¿Qué tal? Sí, wey. No más ocupa que no esté largo esa madre, wey. A la verga. Porque si te das cuenta, puede estar flojo de abajo, pero ¿arriba cómo te quedó? ¿De la cintura? ¿De aquí? Ah, no, ¿el pantalón? Sí. O sea, no está flojo de la cintura. No, no, está el vergazo con un cintito tranquilo, no más. Pero está bien. Sí, wey, no más lo veo muy largo, debe quedar así. Así. Para que se vea ancho, pero no arrastrándose, wey. Vamos a moverme. Vaya. Mírame. No sé. ¿Qué es ese colorcito? Taperro, wey. Este me gustó también, eh. Me gusta también ese colorcito, eh. Igual de abajo, pues, te queda muy largo ese pantalón. Sí, pues, me voy a agarrarle abajo, pues, y darle como que quede. Taperro, taperro, wey. ¿Te parece este? Me gusta cómo se te vea ese color. Y el otro es rosa, ¿no te grabó? No, sí me gusta, pero a ti, cómo te va el color a ti, a ti. Ah, ok. Se me hace que te va mejor ese color. Ok, amigos, al fin armamos el auficito, la neta. Lo voy a sorprender. El día de la boda me van a mirar cuando me esté vistiendo y todo ese pedo, porque lo voy a grabar ese día. No, pues, aparte, aparte, no se logra ver bien cómo se lo guarda. No, no se logra, o sea, se mira la camisa. Falta la camisa. Falta la camisa y corbatita nada, ¿no? No. No, no hay corbatita. Fresco, fresco. Fresco, ok. Entonces, ya lo armamos. El día de la boda, pues, lo voy a seguir grabando. Hasta ahorita, ahorita que lo más fue esto. La armada del auficito. Un poquito lo vamos a grabar ya que estamos ahí en la boda. Le vamos a mostrar también cómo va a ir vestido el checho, el seco, y el copa guachi que está detrás de la cámara, porque lo vamos a poner bien. Bien perros a la vernia. Vamos a ir a apagar. Apagar, apagar, viejo. Apagar. Sale. La buena. Rasitas. Se ha llegado el día de la boda del millonaje, amigos. Bueno, no el día de la boda, porque la boda es el día de mañana, pero nosotros el día de hoy nos vamos a ir a Mazatlán. Starlin. El día de hoy vamos a ir a Mazatlán, amigos. Tenemos por aquí ya todo lista la ropita. Llevo una chamarita por acá. Una maletita donde van las cosas de la perla y yo. Unas manzanitas para el camino. Bueno, aquí está tengo otra mochilita. Yo ya me encuentro listo el traje. Ay, el traje está por acá, amigos. Aquí está el traje, amigos. Ya listo para irnos a Mazatlán. Solamente estamos esperando el guachi que pase por nosotros. Dijo que iba a pasar por nosotros como a la una. Ya falta poquito. Son las doce y media. Así que, amigos, vamos a esperar al compahuachi para agarrar camino de Mazatlán. Ahorita que vemos en el camino, les sigo grabando un poco. Y si no, pues ya que estemos hasta Mazatlán. Pero no se esperen, amigos, porque les voy a mostrar un poco de la boda. Cómo vamos a ir todos vestidos. A ver si les puedo mostrar un poco cuando vemos en el bailongo. Cuando pase el rush. Cuando pasen los novios. Amor, ¿estás emocionada? Sí, la verdad sí. Vamos a pegar un bailo... ¿Cómo se llama? Un bailongo. Un bailongo. Un bailongo, vamos a ver. Un bailongo. Vamos a ver si es cierto. Bueno, amigos, nos vemos más al ratito cuando vamos en camino. O si no, hasta que lleguemos a Mazatlán. ¡Ánimo! Amigos, ya nos encontramos en los Mazatlanes. Ahí está la albercona. Por acá en el compahuachi ya. ¿Listo para el día de mañana, padrino? Listo, ya. Estamos... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué me puedes decir? Estoy emocionado. Estoy emocionado, güey. ¿Por qué estoy emocionado? ¿Cuál es tu emoción más grande que sientes en estos momentos? Porque siento que va a estar la mera mata, pues. Ok, ok. Un cotorreo perro, güey. Todas las personalidades habidas y por haber, güey. ¿Nos vamos a poner hasta...? Hasta el eje vial. Hasta el eje vial. Bueno, amigos, pues para pasarles a avisar que ya estamos aquí en Mazatlán. El día de mañana, pues, es el día de la boda. Así que, pues, hasta mañana les voy a seguir grabando. Solamente es un aviso que ya andamos por acá. El día... Avisa, avisa, avisa. Avisa, avisa el pendejo. Y el día de mañana, amigos, les vamos a mostrar cómo vamos a estar bien vestidos con los afu y bien verdes. La gente está bien preocupada, güey. Está preocupada la raza, güey. Porque le dije en la casa que le iba a avisar cuando estuvieran aquí en Mazatlán. Y se preocupa. Bueno, amigos, pues, el día de mañana nos vemos ya que andemos bien clines, bien cambiaditos. Porque se viene el cotorreo perro en la noche, el día de mañana. Así que, nos vemos mañana. Ánimo. Ahí viene el Rosca Plebes, ahí viene el Rosca Laverni. Un beso. Un beso. Érale, érale, beso. Mucha felicidad, gallo. Gracias, gracias. Oigan, pues, como pudieron ver ahí, ya miramos al compa Roche en la iglesia. Llegamos un poco tarde, pero llegamos a Laverni. Ahorita venimos a un mandado aquí donde nos estamos quedando. Pero ya vamos para donde va a ser el Bailongo. Acá está viendo la plebada, guache. Bien clines a Laverni, miren. Bien clines. Ahí estamos pendientes. Ahorita les voy a mostrar cómo anda la perla vestida. Acá hay guache. Una historia de guache. Bien vestido el padrino. Bueno, amigos, vamos a dirigirnos donde va a ser el Bailongo. Así que ahorita nos vemos por allá. Ánimo. Amigos, pues ya nos encontramos aquí en el evento. Una disculpa si escuchan mucho viento aquí en el teléfono. Pero bueno, aquí estamos. Ya nos encontramos aquí en el chesón. Aquí está el templete. Por acá mi morrita. ¿Qué rollo, amor? Vamos a ir grabando la perla. Vamos a ir grabando la perla y la fiesta. Así que creo que está grabando varios videos. El Miguelate está grabando videos. El Watsy también está grabando videos. Y el Watsy también está grabando videos. Y el Watsy también está grabando videos. Y el Watsy también está grabando videos. Así que. Jálense los canales de todos. Que vas a poner perros. Vamos al rato a seguir grabando cuando está el Bailongo. Y cuando venga la comidita. Ánimo. Una palabra, Vivi. No, pues que hay que disfrutar el agua del millón. Ánimo. Oigan. Aquí venimos. Son mandaditos al carro. Y andamos pisteando. Ahorita el Rosca nos comunicó ahí. Que íbamos a hacer un show. Nos dijo. Que iba a entrar él. Y que nosotros íbamos a entrar atrás de él. Echando relajo. Y que no sé qué. Ahorita vamos a ver qué rollo. Se está poniendo buena la fiesta amigos. No les he podido grabar mucho. Porque la música está todo lo que da. Como pueden escuchar. Pero. Ahorita vamos a ver. Que con todo rollo nos aventamos con el Royce. Ánimo. Continuamos, continuamos. Agarra cartera, celular. Así toda enferguiza. Para juntar los botes, para juntar los botes. Ahí está. Por eso están todos. Ya montando. Te esco. Mira. Ya se vino. Ya se vino el ramito. Ahorita me tiraron el ramo de las mujeres. Cuárenlo. Ahí está. Arrimando toda la flebada. Acá hay conpa Miguelás también. que bonito te mira padrino la neta me gusta me gusta vamos a ver que pasa niño quien esta haciendo mi pa? mulcierto Ahí tenemos, al Mandrinho El Sombardoz quitando esta liga listo buen aplauso cabrero ¡Qué bárbaro! ¡Qué agilidad! ¡Qué rapidez! Quiero decirles Tenemos un fiestón aquí arriba con todos ustedes Quiero presentarles a los nuevos integrantes de Sentido Contrario, señoras y señores Ellos son Ellos son los novios que vienen a hacer los honores esta noche ¡Vamos a romper! ¡Vamos! 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 Vamos a explicarles cómo se va a bailar la siguiente canción Bueno ¡Vamos! 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 Es que tenemos que irnos un poquito más atrás La verdad Las cosas como son Polina Oigan Oigan Alguien de seguridad Hágame un paro Para sacar esta verga ¡Vamos! 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 Me prometiste que me ibas a sacar a trabajar de la rana. ¿Y de la rana? Desde que fuiste a la ciudad soltera, no me ha bajado, caldito. A ver, espérame, mira. Espera, pata, esto no es que ande estriñida. Tengo tres semanas que no me bajo, o sea, no me he dado chorro. Oye, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Guadalupe. Guadalupe, ok. Mira, Guadalupe, espérame un poquito. Ella es la Lupe, la que tanto decía el Ross. A mí, mándame a la Lupe para el cuarto. Sí, no, guadalupe, Ross, qué pedido, güey. ¿No le prometiste que le ibas a sacar a mi vida? Mira, me dejan decir algo jamás. La Lupe, la Lupe, la que se para y se escupe. Pinche Francisco, todos los hombres son iguales. Pinche perra. Te quedaste con épica, pero tú le vas a lavar la ropa, pero yo te la voy a quitar. Mira, mira, desprecio de perra fina. Francisco Rochin, hazme tuyo. Me acuerdo cuando estamos haciendo al amor, Francisco. Se le nota el fierro. ¿Se le nota el fierro? Se le nota el fierro. El Walsy también anda en las expedidas que se hace, güey. Eh, espérame, aguanta. El Walsy anda aventando tenis así al tubo y era puros tenis, aventaba puros naya así. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, güey. A ver, corre, güey. Sufre, güey. Hasta don Roch andaba ahí. A ver, a don Roch lo llevaron a los pies soltera. Le apodaban al centro de carga. ¿Por qué? Sin pastilla no funciona. Con esto te voy a matar La historia verdadera Este vato se lo sabe El primero El guachi que me diga nada Que quería hacer un 24 horas con ella Yo estaba ¿Cómo se llama esa madre? Miguel sabe ¿Quién es Miguel? El que huele a ocote El que huele a ocote Mira, estamos Contra Xprimo Dame de madrugada Venía desde el barril En una casa Escuchamos raros